Aplicación del teorema de Pitágoras a cálculo en figuras planas. Dice la diagonal de un rectángulo mide 69. Entonces tengo un rectángulo y la diagonal mide 69 y uno de los lados mide 60. Calcula su área. Para calcular el área de rectángulo me hace falta esto. Que es el otro cateto de este triángulo rectángulo. Entonces aplico Pitágoras y me queda 89 al cuadrado es igual a 80 al cuadrado más a esto le voy a llamar B B al cuadrado. Voy a despejar B. ¿Cómo despejo B? O centinaba al cuadrado es 7921. ¿Cómo? No me sea. Yo aplico Pitágoras, Pitágoras. No. ¿Que no? ¿Que estoy aplicando la fórmula? ¿Que sí? ¿Que estoy aplicando la fórmula? Ahora cuando despeje no. Es que tú te quieres aprender la fórmula y ya está. Y no. Yo me aprendo una fórmula que es la de Pitágoras y ninguna más. Y luego lo que sea lo despejo. Que para eso tengo la inteligencia. Yo uso las herramientas, no me aprendo cosas de Memories. Lo que es necesario me lo aprendo de Memories. Y luego lo demás lo intento despejar usando la inteligencia. Que para eso la tengo. ¿Digo yo? Pues el otro que te doy a 39. Entonces el área de rectángulo ¿cuál es? 80 por 39. ¿Que hacéis que no estáis escribiendo? Es que de verdad que no lo entiendo. Son centímetros cuadrados. Venga. Uno para la busaca. ¿Que hacéis?